Nos acompaña Patricia Requeme de Compras Mi Perú, que nos brindará la exposición el día de hoy. Y antes de comenzar también les voy a pedir que por favor mantengan sus audios y videos apagados para tener una fluidez en la presentación. También que este webinar esté siendo grabado y luego va a ser colgado en nuestro canal de YouTube. Luego le brindaremos el canal para que tengan acceso a todos los webinars que tenemos hasta este momento. Muchas gracias y de igual manera todas las preguntas al finalizar la presentación Patricia les estará respondiendo. Muchas gracias a todos también nuevamente por asistir a este webinar. Patricia, te dejo a ti la apuesta. Gracias, buenas tardes con todos los participantes. En primer lugar agradecerles por el tiempo, informarles de manera general que el programa Compras Mi Perú les da la bienvenida. Comentarles que Compras Mi Perú es un programa que actualmente administra la demanda de todos los ministerios que existen a nivel nacional a través de los núcleos ejecutores de compra. En esta tarde, quien les habla, mi nombre es Patricia Reque, soy asistente administrativo del NETMINDEF, el núcleo ejecutor de compras del Ministerio de Defensa, quien va a informarles sobre las convocatorias que tenemos actualmente activas para que ustedes puedan postular y puedan tener mayor alcance de todos los bienes que las microempresas pueden acercarnos y pueden ayudarnos a atender la demanda de nuestros principales usuarios, que en este caso en el Ministerio de Defensa son las Fuerzas Aéreas del Perú, el Ejército Peruano y la Marina de Guerra. Esta tarde les voy a alcanzar toda la explicación general de lo que es el proceso administrativo de postulación y algunos alcances técnicos que pudiera darles, que están a mi alcance. Si existiera alguna información adicional con relación a planos, medidas o alguna información de detalle un poco más elaborada o especial, al finalizar la charla nos vamos a comunicar para tomar sus datos y poder alcanzarles un correo para que nuestro asesor de expediente pueda ayudarles con alguna consulta adicional que ustedes crean por tiempo. Bueno, empecemos. En primer lugar, decirles que actualmente el Núcleo Ejecutor de Defensa tiene tres convocatorias activas. La primera es adquisición de calzados para la FAP. La segunda es adquisición de mobiliario para el Ejército Peruano. Y la tercera es adquisición de mascarillas descartables en tela Nótex para la FAP. El día de hoy vamos a tener la charla en relación a la adquisición de mobiliario. Bueno, en primer lugar, indicarles que tenemos una forma para ingresar a tener la información. Esto es una reseña de cómo ustedes pueden encontrar con facilidad la información que el NEC publica. Es importante que si ustedes se deciden después de esta charla a postular en la convocatoria que tenemos no se activa, revisen constantemente la información que nosotros publicamos en la página. Adicionalmente a las llamadas, a la asesoría que muchas veces se le brinda a las microempresas vía el teléfono y Whatsapp. También existe la necesidad de que ustedes puedan leer un poquito más la información que allí se publica. En muchos casos se da información en relación a correos, a fechas, a extensiones, ampliaciones. Y es información que siempre de alguna manera nos ayuda y modifica de alguna forma la base inicial. Entonces es importante que siempre estemos revisando la información que aquí se publica. Bien, es muy fácil. Ingresamos por el buscador del Google al NEC Mindef. Ahí es donde nos indica la fecha roja. Vamos a obtener esta primera página. Una vez que ingresamos ahí, vamos a ingresar al portal del núcleo ejecutor de compras. En la parte superior, convocatorias, vamos a ver los rubros que tenemos. Tenemos calzados, metal madera y confecciones. Ingresamos a metal madera. Y en metal madera vamos a ver el resumen de las convocatorias que están en ese rubro. Actualmente, bueno, ahorita vamos a ver lo que es Ejército Peruano, donde está la flecha roja. Y es la segunda convocatoria de MIPES para la adquisición de mobiliario en atención de la demanda del Ministerio de Defensa. Este mobiliario tiene una particularidad. Nosotros en abreviatura le decimos CINGE, porque es para el Servicio de Ingeniería del Ejército Peruano. Entonces, cuando muchas veces nos llaman, también es importante grabarnos, ¿no? Al menos esta partecita del nombre de la convocatoria. Porque nos llaman las MIPES y dicen, yo estoy participando en la convocatoria. Pero tenemos varios tipos de convocatorias que están activas en paralelo. Entonces, para poder guiarlos mejor, es importante saber qué tipo de convocatoria es la que queremos que nos ayuden, ¿no? Entonces, uno dice, estoy postulando a la convocatoria de mobiliario CINGE para el Ejército Peruano. Ok. Ya sabemos, entonces, hacia dónde orientar su pregunta, ¿sí? Entonces, aquí vemos, ingresamos aquí y vamos a obtener la información, en primer lugar, del cronograma, ¿no? Acá nos va a decir cómo es el proceso, aquí están las fechas y en donde está la flecha roja es donde estamos en este momento, ¿no? Presentación de solicitudes, del 23 de mayo al 9 de junio, ¿no? Depende a cómo vaya ahorita la postulación, es muy probable que estas fechas se amplíen. Entonces, hay que estar también pendiente a la página. Mañana estaremos publicando al finalizar del día la posible ampliación, si es que aún no se ha alcanzado la mínima inscripción de microempresas, ¿no? Entonces, aquí tenemos las fechas. Si esta fecha se modifica, obviamente, todo el cronograma que viene posteriormente también va a ser modificado. Y en la parte inferior ya encontramos el archivo, que ahorita solo tiene cargado el documento de las bases, ¿no? Las bases nos va a llevar a nosotros a presentar una postulación buena, ¿no? Una postulación que nos permita cumplir con todos los procedimientos administrativos principalmente y poder acceder a uno de los lotes que está actualmente, se está ofertando, ¿no? A ver, vamos a... Esto es un resumen de la base. Si quieren tener un poquito más de información, pueden leer la base completa. Yo les voy a dar el alcance de los puntos más estratégicos y de mejor precisión para que puedan tenerlo en cuenta, ¿sí? La entidad que convoca es el NECMINDER, ¿no? Adquisición de mobiliario a las micro y pequeñas empresas a nivel nacional, de acuerdo con lo establecido en el expediente técnico y las bases del proceso. Aquí están los bienes que actualmente se están ofertando, ¿no? Tenemos un grupo de bienes de metal, en los cuales tenemos archivadores, roperos, silla gerencial, silla tipo giratoria. A un costado tenemos los precios que incluyen IGB, la cantidad que necesitamos cubrir de demanda y los montos asignados a cada grupo de bienes. Luego tenemos un grupo de bienes de melanina, también archivador vertical, armario ropero, escritorio gerencial en L y escritorio estatal. Tenemos el precio, cantidades y el monto total de los contratos, ¿no? El presupuesto. Grupos bienes de metal, melanina, escritorios. Grupos bienes de madera, armario ropero. ¿Sí? Entonces, aquí estamos bien. Esos son todos los grupos, son 11 tipos de bienes que tenemos actualmente ofertando en esta convocatoria. Ahora, las MIPES pueden postular a nivel nacional, ¿ya? Y vamos a alcanzarles en la parte técnica dónde es que se va a entregar estos bienes, ¿no? Por lo general, el usuario final es el que nos dice los lugares o las provincias o las regiones que están más cerca a nivel nacional para poder hacer entrega de los productos finales, ¿sí? Aquí nos dice que las MIPES que se adjudiquen a un lote de producción deberán cubrir íntegramente los costos de traslado de los bienes a los almacenes o puntos de acopio determinados por el lópez. El plazo de producción nos indica. El plazo de producción general es de 60 días calendarios, considerando para el inicio de la producción la clasificación de grupos de bienes a la que pertenece. Grupo metal y metalmelanina, el tiempo de producción iniciará con la recepción de los tableros aglomerados melamíneos. Y el grupo de madera, el tiempo de producción iniciará con la recepción de la madera seca. Aquí tenemos la relación de las unidades territoriales a nivel nacional, ¿ya? Para que puedan, estas son las unidades que tenemos físicamente en los lugares de apoyo para hacer la recepción de sobres, ¿no? De las postulaciones. Ahora, en la presentación de solicitudes, tenemos, ¿no? Vamos a presentar expedientes, ¿sí? De dos maneras. De forma presencial en las unidades territoriales de FONCODES, ¿no? Que ya acabamos de ver. Y de forma virtual a través del correo. Convocatoriamipe.mindef.net.pe Ahora, estas solicitudes deben estar foliadas, numeradas, y replicadas. ¿Ya? Ahora, nos dicen aquí. Señores, ya aquí está el rótulo. Este rótulo contiene el resumen de sus datos, datos de la MIP que está postulando. Es importante que ustedes, este rótulo, si es muy pequeño, lo puedan replicar en una hoja tamaño A4. Si van a presentar su expediente de manera presencial, entonces se adhiere a un sobre de Manila, ¿no? En la parte externa. Y dentro del sobre va el expediente con todos los documentos que un ratito vamos a revisar. Pero es importante llenar toda la información que pide el rótulo. Nombre o razón social, nombre del representante legal, DNI del representante legal, número de folios, que es la cantidad de hojas que vamos a obtener después de enumerarlo, enumerar todas las hojas. Además, el grupo de bienes al que postula, aquí es importante, acabamos de ver hace un ratito que teníamos, ahora vamos a retroceder, teníamos grupos, ¿verdad? Grupos de bien de metal, grupo bien de melanine, grupo bien de metal melanine y grupo bienes de madera. Si alguien decide, de acuerdo a la base, tienen que revisar el tipo de maquinaria, el personal, todo lo que solicita la base. De acuerdo a eso, yo decido participar en un ropero bi-personal tipo troca. Ya veo que mi maquinaria, mi personal está adecuado para participar por este bien. Entonces, lo que tengo que poner en mi rótulo es, grupo de bien al que postula, primero identifico el grupo. Grupo bienes de metal. Dos puntos, ropero, bi-personal tipo troca. ¿Sí? Esa es la forma correcta de que nosotros identifiquemos a qué bien ustedes están postulando. Es más fácil también al momento de hacer la evaluación, porque en este es un concurso, van a obtener un puntaje, y los que están con puntaje mayor irán a la parte superior de la tabla, y si tienen el lote, entonces automáticamente se asignan. Pero si ustedes no seleccionan el lote, tienen que esperar a que todos los que sí lo hicieron, cumplan. Se les asigne todos los lotes y al final, el lote que queda de ese grupo, se les será asignado. Entonces, si ustedes ya tienen preferencia por alguno de los bienes, es mejor que lo pongan. Entonces, colocan acá el grupo y colocan el bien. Domicilio legal, el que aparece en nuestra ficha rota. Aunque dicho sea de paso, tiene que ser también el lugar donde se va a trabajar la producción. Departamento, provincia, distrito. ¿Bien? Eso es con relación al rótulo. Si es físicamente, ya quedamos en que lo replican en una hoja tamaño A4, lo pegan en el sobre y ahí lo presentan. Si fuera de manera virtual, esta hoja igual, lo sacan en una hoja A4, llenan los datos y este rótulo va a ser la primera cara de su expediente al momento de escanearlo. Luego, contenido del expediente. El expediente debe contener lo siguiente. Nosotros al finalizar la base, tenemos unos anexos, que son unos formatos. Entonces, en este caso vamos a utilizar para postular el anexo 2 y el anexo 3. El anexo 2 contiene información básica de la empresa. Nos va a preguntar datos generales, nombre, DNI, RUC, fecha de inicio de actividades, direcciones, nombre de los representantes legales, si fuera persona jurídica, también nombre de los socios. Es una información general. Luego de eso, también va a tener varias cláusulas, párrafos pequeñitos, líneas, que tienen carácter de declaración jurada. Ustedes, al firmar el anexo 2, van a aceptar todo lo que ahí está contenido en el formato. Por eso es importante leer bien. Todo lo que está ahí, nosotros lo vamos a asumir al firmar. Con una sola firma, están aceptando todas las cláusulas que vienen en el anexo 2. Entonces, ¿qué cosas contiene el anexo 2? Aparte de nuestra información general, también contiene algunas líneas, líneas en la cual nos dice que sí realmente cumplimos. Cumplimos con los requisitos mínimos de equipamiento, de área productiva, según el formato. Luego que tenemos personal, que el personal es calificado, que tienen experiencia en la fabricación de los muebles. Luego de eso, también nos dice que nosotros vamos a permitir que el núcleo ejecutor pueda ingresar a través de sus inspectores de campo a hacer las evaluaciones correspondientes. Luego también nos dice que nos vamos a comprometer a brindar la información si en caso necesitáramos hacer algún punto de producción externa. De acuerdo al bien, hay algunos productos que sí se está permitiendo tener una ayuda externa en alguna parte del proceso de producción. Entonces, son varias cosas que en un ratito lo vamos a ver al detalle, pero todo eso está contenido en el anexo 2. Luego viene también el croquis. Eso tienen que adjuntar un croquis de ubicación de local o del taller de producción, donde se vean claramente las avenidas, las calles, referencias principales. Y la dirección debe estar registrada en la ficha RUF de la misma. Fotocopia de los siguientes documentos. DNI legible del representante legal y de los socios. Para el caso que sean personas jurídicas de los socios. Si es solo un representante legal, entonces solo será uno. Vigencia de poderes o certificado literal también para las personas jurídicas. Que no tengan mayor, que no pasen los 30 días. La antigüedad no podrá ser mayor a 30 días. Una ficha RUF que descargamos con la clave SOL, que debe tener características de vigente, habido, activo. Y la actividad económica que nos indica el RUF debe ser cualquiera de los que está en esta tabla. Debemos tener estos CIUS, que son las actividades económicas. 31, 31, 0, 0, 25, 11, 25, 9, 9, 16, 10, 36, 10, 28, 11, 28, 9, 9 o 20, 10. Esto lo vamos a encontrar en la parte de nuestra ficha RUF. En un ratito también les voy a mostrar un ejemplo para las personas que no saben dónde encontrarlo. Constancia de acreditación vigente del Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa. Que indique que su actividad principal es la que corresponde a los CIUS detallados en el cuadro número 3. Luego, en caso de que algunas microempresas no tengan esta acreditación, pueden generarla. La generan, la solicitan en el portal del Ministerio de Trabajo. Hay una parte ahí donde dice acreditación REMIPE, es registro de la micro y pequeña empresa. Y el trámite se puede hacer 100% online. Y al finalizar, les va a emitir una constancia de trámite. Esa constancia que todavía no es la acreditación final, porque demora más o menos entre 7 a 10 días, que le entreguen su acreditación, esa constancia de trámite, ustedes pueden postular con esa constancia, más el anexo 6, que también está al finalizar de las bases. Y un reporte tributario, que eso sí tienen que generarlo con la clave SOL, y enviarlo directamente del portal de SUNAT hacia el correo reportetributario.mindef.nec.pe. El correo debe ser enviado directamente del portal de SUNAT. No es necesario que lo bajen a su máquina, lo guarden o lo impriman. Lo pueden imprimir de repente para un control de ustedes, de sus consultas, pero para la postulación correcta, se debe enviar directamente del portal de SUNAT hacia el correo de reporte tributario. Es importante que lo hagan el mismo día que van a enviar su expediente, ya de preferencia. Ahora, para la calificación de solicitudes, se dan en dos etapas. La primera, y se puede decir la principal, es la verificación del cumplimiento administrativo. Haber cumplido con todo el llenado de las solicitudes, el anexo de los documentos, y que todos los documentos estén foliados, rubricados. Y luego, aquí también se va a ver en el registro de la micro y pequeña empresa con todos los datos que ustedes ingresan, y ahí se les otorga una clasificación. Si son microempresas o si son pequeñas empresas. En base a eso, también se va a clasificar para la asignación de los lotes. Y la segunda etapa, que es ya, se puede decir, a consideración del núcleo, que se considera una verificación de la capacidad operativa, que es visitar la microempresa y corroborar que todos los datos que se han consignado en la postulación sean verídicos, que estén dentro de lo que se necesita para la producción del mobiliario, y que cumplen con todos los términos que se han puesto en el anexo 2. Esto se hace a través de los inspectores. Ya, se va también a, si se diera la visita, que puede ser durante el proceso de capacitación, y en algunos casos también puede ser ya en el proceso de aceptación de la MIPE. También aún se está dando por problemas también ahora las limitaciones que tenemos con la pandemia, de que hay algunas microempresas que aprueban la evaluación administrativa y no necesariamente se les visita. Pueden pasar inclusive a la firma de contrato. Y nuestro inspector de campo asignado es el que se va a encargar de hacer las verificaciones posteriormente. De acuerdo a las cláusulas del contrato, esto es totalmente permitido y en caso se encontrara alguna observación que está claramente en las bases y en el contrato, entonces también están sujetos a que se ejecute la directiva del mismo contrato en el momento. Pero es importante que el área de producción esté en función a la cantidad de la maquinaria que ustedes poseen. Que todos los almacenes que se utilicen estén techados para protegerlos para protegerlos de los cambios del clima, sol, lluvias, etcétera. Y también es importante que el lugar de producción tenga una buena disposición. Que esté bien todos los tiempos y la forma en que ustedes van a plantear a plantear el proceso de producción esté realmente óptimo. Que pueda prevalecer el distanciamiento adecuado, la ventilación, el orden, la luz, para que se pueda hacer un buen trabajo. Luego también aclararles que los ambientes compartidos que son usados como vivienda no van a ser válidos para este tipo de postulaciones. Maquinaria, también dentro del anexo 2 hay una parte en la cual vamos a tener que declarar nuestra maquinaria. Como esta, por ejemplo, en el cuadro 4. Esta es la maquinaria que nos piden de acuerdo a base. Y aquí está la descripción. Por tipo de bien, por grupos, cuánto es la maquinaria que nos piden si somos microempresa o pequeña empresa. Entonces, aquí tenemos sierra circular, garlopa, cepilladora, sierra radial, lijadora de banda, tupi, enchufadora, equipo de pintura al horno, máquina de soldar, dobladora de tubos, tronzadora, taladro, máquinas de soldar, guillotina, plegadora. Obviamente que esta maquinaria se utiliza de acuerdo al grupo de bienes. Aquí está estipulado. Sierra para lo que es grupo de bienes de madera, de metal, melanine y de melanine. Lo que es metal tiene otro tipo de maquinaria. Ahora, estos, por ejemplo, equipo de pintura al horno electrostático, se van a dar cuenta que nos pide uno, pero tiene un asterisco, una estrellita acá al costado. Todos los que tienen esta estrellita, abajo nos indica que ese tipo de maquinaria puede recurrir a un servicio complementario. ¿Ya? O sea, si la base lo estipula, no hay problema. Y ustedes tienen que identificar si en caso tienen algún proveedor externo, alguien con quien ya trabajan constantemente, entonces pueden también presentarlo en el anexo de su postulación, ¿no? Para que el núcleo también lo evalúe y lo tome en cuenta como un proceso externo de ustedes. El grupo 5 nos muestra las herramientas mínimas que se requiere también, ¿no? Prensas, lijadora, atornillador, cepillo de mano, taladro, moladora, escuadra, vernier, cinta métrica, juego de llaves, juego de estornilladores, igual. Aquí está cuánto necesitamos para cada grupo de bienes. Si hubiera alguna maquinaria que está de repente adicional a lo que estamos viendo en el cuadro, también es importante que lo declaren. O sea, no es, no se limiten, ¿no? Si tienen un poco más de herramientas o de maquinaria, también pueden declarar el problema. Cuadro de personal mínimo por tipo de empresa. Aquí tenemos cuántas personas necesitamos. Para el grupo de bienes de metal, para una microempresa nos piden dos personas. Un maestro de acero y un soldador. Si voy por el grupo de bienes melanine, igual para una microempresa nos piden dos personas. Un maestro carpintero y un operario carpintero. En un grupo de bienes metal melanine nos piden también dos personas. Un maestro carpintero y un operario. Y lo mismo para el grupo de bienes de madera. Un maestro carpintero y un operario. Igual tenemos al costado la relación para las MIPES o, bueno, para los que somos considerados pequeñe empresas. Ahora aquí nos aclaran. La constatación de la calificación del operario como maestro se debe realizar a través de certificados de trabajo que evidencien un tiempo de experiencia de por lo menos cinco años con tal calificación. O, en su defecto, una declaración jurada simple, emitida por la empresa participante que evidencie la experiencia mencionada. Si cumple con el mínimo de personal indicado, tendrá un puntaje de 15 puntos. Se otorgará cinco puntos adicionales si es que el personal cuenta con capacitación o cualificación de competencias relacionadas a los procesos para la fabricación de los bienes. Es decir, si ustedes cuentan con personal que ha sido certificado, tenga alguna constancia de capacitación técnica o certificación laboral emitida por el Ministerio de Trabajo, tendrán una puntuación adicional. Ahora, para los bienes de madera nos indican que el maestro carpintero es igual a decir un maestro, un jefe de taller, un operario carpintero o un operario. Ya esa es la calificación que ustedes pueden dar de acuerdo al grupo de personas que trabajan con ustedes. Entonces, para bienes de metal, el maestro del acero también es igual a un maestro, a un jefe de taller, a un operario de acero o un operario. Es importante identificar a cada persona que ustedes van a colocar en el anexo 2. Ahora, esta es una información adicional. Existe lo que se llama la bonificación por desempeño productivo destacado. ¿En qué consiste? Que si una MIPE tiene licencia de funcionamiento, que se puede evidenciar o puedan poner la copia de su licencia de funcionamiento para microempresas o pequeñas empresas, han participado ya antes en algún programa de compras a Mi Perú, sea cual sea el núcleo, pero que haya sido en compras a Mi Perú, hayan registrado su marca en Indecopy, tengan presencia en redes sociales o página web, o tengan comprobantes de pago que la MIPE haya pagado por concepto de capacitar al personal o certificados o constancias de capacitación del personal que haya hecho la MIPE, cualquiera de estos cinco puntos nos da un puntaje adicional, como bonificación por desempeño productivo. Y aquí están al costado los puntajes, que nos pueden dar cinco puntos, tres puntos, dos puntos, cinco puntos. Y aquí, dependiendo cuánto tiempo tiene la licencia, nos pueden dar entre cinco a diez puntos. También vamos a tener dos situaciones que se presentan con bastante frecuencia, que es la primera, es la sustitución. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ya entregué mi sobre y cuando estoy camino a mi casa me recuerdo de que, uy, me olvidé de firmar o me olvidé de incluir de repente las facturas? Llené mi anexo tres, pero no puse la copia de mis facturas que evidencian mi experiencia, ¿no? O de repente me olvidé de poner mi ficha roja, ¿no? Si nos damos cuenta que hay algo de información que ha sido obviada, que podemos tal vez mejorar, ¿no? Eso es una sustitución, ¿no? Y sí se puede hacer, está permitido por única vez, siempre y cuando estemos dentro de la fecha de la postulación, de la convocatoria. Si la convocatoria vencía el sábado y nosotros entregamos nuestro sobre un miércoles y nos dimos cuenta de eso, entonces tenemos los días que faltan hasta el sábado para subsanar. ¿Y qué tenemos que hacer, perdón, para sustituir? ¿Qué tenemos que hacer para sustituir la documentación? Tenemos que presentar nuevamente el expediente completo, o sea, tenemos que presentar todo nuestro expediente, incluyendo lo que hemos obviado o corrigiendo lo que nos hemos equivocado y presentarlo nuevamente, pero en el rótulo que ya hemos visto en la primera parte, vamos a incluir la palabra sustitutorio, ¿ya? En color rojo de preferencia, para que al momento que en la tenencia de los sobres encuentren la palabra sustitutorio, lo que ellos hacen es recuperar el sobre anterior, así como está cerrado, y simplemente lo desechan y lo reemplazan por el último que ustedes han presentado. Por eso es importante que todo el expediente vaya completo nuevamente, ¿ya? Y en lo que es subsanación de documentos, si la MIP ha sido favorecida con la asignación de un lote de producción, pero tienen algún documento que haya estado en trámite, como es, por ejemplo, en esta lista, ¿no? Cualquiera de estos cinco primeros documentos, cinco o siete documentos, pueden ser subsanados de acuerdo a como nos dice acá en la tabla, ¿no? Si nos piden una ficha RUC que tiene que ser emitida por la clave SOL, pero de repente alguien se confundió y solo puso una consulta RUC, ¿no? Que es la consulta que hacemos rápidamente, eso es subsanable, ¿no? Eso vamos a poder subsanarlo al momento que se firme el contrato. Esto es para, así es que una MIP resultara favorecida, ¿no? O sea, si ya tienen aprobada su evaluación administrativa y hay un inconveniente con la ficha RUC, presentaron la consulta RUC, eso es subsanable, ¿no? A la firma del contrato. Si la vigencia de poder presenta una constancia de que está en trámite, eso también se subsanable al momento de la firma de contrato. Si su copia de DNI está vencida y han hecho el trámite, también pueden presentar la constancia de trámite en RENIEC y adjuntan esta fotocopia y se subsanan, ¿no? Si se olvidaron de firmar de repente un grupo de hojas, no pusieron la rúbrica porque tiene que estar rubricado en todas las hojas, esto también es subsanable. Si se olvidaron de poner el croquis, también, o sea, esto no los va a descalificar, ¿no? Simplemente de aprobar la evaluación, esto se subsana, ¿no? Al momento que van a firmar su contrato, traen su croquis y se añade a su expediente. Acreditación REMIPE. No presenta la constancia de acreditación REMIPE, pero esto dice, podrá presentar la constancia del trámite o declaración jurada durante el proceso de evaluación, o el evaluador revisará en la web de consulta del Registro Nacional de la microempresa. O sea, esto de la acreditación es durante la convocatoria. Ya así, por ejemplo, la acreditación, si se olvidaron de poner el trámite, pueden esto subsanar, ¿no? Pero durante el proceso de convocatoria. Y el reporte tributario, ¿no? Que muchas personas presentan su expediente, pero no envían el correo, ¿no? Que hemos visto hace un rato que se tiene que enviar del portal SUNAT, ¿no? Si se olvidaron de enviar el correo, también pueden enviarlo. El reporte tributario generado con la clave SOL SUNAT durante el proceso de evaluación. O sea, si su expediente lo entregaron un miércoles, y se olvidaron el reporte, y se acordaron el viernes, y la convocatoria todavía está activa, pueden enviarlo el día, ¿no? Pero siempre y cuando la convocatoria siga todavía vigente. Este es un ejemplo de la ficha RUB, ¿cómo se ve? Y en dónde podemos encontrar el SIU, ¿no? Que es la actividad económica principal. En esta parte de sus fichas RUB, ustedes van a poder verificar si está alguno de los SIUs que nos piden como la actividad económica en los cuadritos iniciales. Luego, esta es una constancia de cómo se ve, cómo nos dan la constancia de trámite de la remite. Así nos va a salir esta constancia de trámite, y a esto le tenemos que añadir el anexo 6 para postular. Y esta es la imagen de una acreditación final de remite. Sí, aquí también nos trae el número de SIU, que debe ser igual a la ficha RUB. Este es el anexo 2, cómo se ve la ficha que viene al final de las bases, ¿no? Razón social, dirección de taller, departamento, provincia, distrito, teléfono fijo, RUC, régimen tributario en el que estamos inscritos, inicio de actividades, página web, si es que la tienen. Y estos dos campos de aquí, que continúan, son para personas jurídicas. En caso sean personas jurídicas, llenamos. Ficha de inscripción en los registros públicos y número de asiento. Relación de socios, ¿no? Con sus respectivos DNI. Datos del representante legal, nombres, apellidos, cargo de DNI, domicilio, distrito, provincia, departamento, teléfono, celular, correo. Aquí están todos los datos generales. Datos de producción. ¿Cuánto es el área del taller? En metros cuadrados. De esa área total, ¿cuánto es área de almacén techado? ¿Sí? En metros cuadrados. Datos del personal. Maestros, carpintero, ¿cuántos tengo? Operarios, carpinteros, ¿cuántos tengo? En general, un resumen. Y ayudantes, ¿cuántos tengo? Y en la parte inferior hay un cuadro ahí donde vemos que hay varias líneas. Aquí vamos a llenar los nombres y apellidos de nuestros trabajadores. Su DNI, el cargo, ocupación. Aquí, ¿qué grado de certificación tienen? Si tienen algún oficio, tienen certificado, algún título, de repente tienen una carrera técnica. Aquí van a poner todo su grado de instrucción y la experiencia que ellos tienen en años. ¿Sí? Si en el caso, bueno, hemos visto que el personal nos piden dos, en algunos casos cuatro. O sea, acá me debería alcanzar, ¿no? Pero si en caso tuvieran más personal y necesitaran más espacio, no hay problema. Esta hoja se puede replicar en una hoja A4 y lo ponen adicionalmente, ¿no? Y siguen anotando el personal que ustedes quieren o que tengan, ¿no? Que deseen registrar. En la parte posterior del anexo 2, es lo que les mencioné al principio, vemos aquí las condiciones, ¿no? Y una lista de líneas y de párrafos que son considerados una declaración jurada, ¿no? Entonces, aquí dice, las condiciones establecidas en las presentes bases sin necesidad de declaración expresa, me someto a lo estipulado en las bases aprobadas por el núcleo ejecutor de compras del Ministerio de Defensa, MINDER. Asimismo, declaro bajo juramento que, y empezamos, ¿no? Acá dice, los datos indicados en el presente documento y la documentación adjunta correspondientes son verdaderos, sujetos al principio de veracidad y fiscalización posterior. No estamos aceptando. Luego, aceptamos también, mi empresa cumple con los requisitos mínimos de evaluación. Mi empresa cumple con los requisitos mínimos de equipamiento y área productiva. Mi personal cuenta con la calificación y experiencia necesarias para asumir la responsabilidad de fabricar los bienes a contratar. Dos trabajadores se encuentran en planilla electrónica. No tengo sanción por incumplimiento de normativa laboral de seguridad y salud en el trabajo. No tenemos vinculación económica o familiar con alguna persona, miembro del núcleo ejecutor, ni con el personal administrativo o técnico del referido núcleo. No ser o no tener el mismo representante legal, ya sea como persona jurídica o natural y o ser socio de otra misma participante. No conformar grupos económicos. Mi empresa no tiene la condición de proveedor de insumos en el presente proceso. Mi empresa ha presentado el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. No. Entregar fotocopia de la constancia de presentación de la planilla electrónica al momento de suscribir contrato, en caso mi empresa sea seleccionada. Proporcionar el número de registro único de contribuyentes RU de las personas naturales o negocio o jurídicas que subcontraten para servicios complementarios. Esto es lo que habíamos visto en el cuadrito de la maquinaria, ¿no? Que si hay algunos que se consideran proceso complementario, entonces tenemos que mencionarle al núcleo con qué proveedor externo vamos a trabajar para también poder calificarlos y visitarlos. Colaborar con la autoridad de la inspección del trabajo competente. Entregar fotocopia de la constancia de presentación de plan de vigilancia, prevención y control del COVID. Bien, entonces, asumo la responsabilidad civil o penal a cualquier acción de verificación posterior que compruebe falsedad. Ponemos la fecha, la firma y si tuvieran su sello mucho mejor y eso es el anexo 2. Ya, entonces, no creo que sea nada difícil ahí, solamente es datos que ustedes ya deben manejar. Luego vamos, esta es la lista de maquinaria que tienen que declarar, ¿no? Si son microempresa o si son pequeña empresa, a qué grupo de bien están postulando para marcar. Y la sierra circular, todo lo que hemos visto en la base, de acuerdo al grupo que ustedes van a postular, tienen que escribir acá, ¿no? Qué marcas tienen una sierra circular cuadradora, qué marca es, qué serie es y la cantidad, que acá debería ser uno, ¿no? Tienen dos, igual por la marca y por la serie, tienen que desglosar, ¿no? Poner por el tipo de serie solamente va a alcanzar uno en cada registro. En cantidad, uno, uno, uno. Y así van llenando toda la parte de la maquinaria. Ahora, el anexo 3 también viene en la base, ¿no? El anexo 3 es una declaración jurada de la experiencia del postulante. Aquí nosotros vamos a identificar cuántos años tiene la MIPE de experiencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este cuadrito? Vamos a registrar nuestras facturas o boletas que hayamos vendido, de acuerdo a la base, durante los últimos tres años. ¿Ya? O sea, podemos tener ventas del 2017, del 2018, del 2019, adicional el 2020. ¿Ya? Entonces, adicional al 2020, vamos a listar aquí, ponemos una lista de números de facturas, clientes, a quién le vendimos, objeto del contrato, qué cosa le vendimos, mesas, muebles, camarotes, escritorios, o lo que hubieran vendido, número de la factura boleta, emisión, la fecha con la que hemos vendido, importe de la factura boleta y el periodo de fabricación, ¿no? Desde cuándo hasta cuándo fue el periodo que ustedes se tomaron para la producción de esa venta, ¿no? Aquí. Igual, si en caso les faltara espacio, también esto lo pueden replicar en una hoja 4 con el mismo formato y poner más líneas, ¿no? Para que puedan poner todas sus facturas. Ahora, a este cuadro, una vez que lo han firmado, han puesto todo su nombre, hay que adjuntar las copias de las facturas o boletas que ustedes han registrado acá. Si han puesto 10 facturas, tengo que tener las 10 copias adjuntas. copias legibles, copias claras, que podamos verificar los montos, las fechas, la persona a quien le han vendido, ¿no? Es importante decirles que toda esta información igual se va a filtrar la veracidad de todos los documentos por las páginas de SUNAT. El comité que hace la evaluación tiene a bien hacer verificación, ¿no? De que todas las facturas realmente sean válidas. Entonces, es importante que todo lo que ustedes van a registrar y las copias que nos van a entregar sean legibles. ¿Ya? Aquí también tienen el cuadrito en el que van a llenar las herramientas. Todas esas herramientas. Si alguno de ellos no tuviera marca o no tuviera C, y de repente hay algunos que son fabricados, ¿no? Con sus propios talleres, siempre acá le ponen C marca, SM, ¿no? ¿Y cuántos tienen? Eso que no los limite. Ahora acá dice, la maquinaria y herramienta requerida por cada tipo de bien se puede revisar en los cuadros 4 y 5 de las bases. La MIP postulante podrá ampliar los cuadros de acuerdo a la mayor cantidad de máquinas o herramientas que disponga y sean requeridos por las bases. Si tienen más de lo que piden ahí, no hay problema, también lo declaran. Este es el anexo 6 que va junto con el formato de trámite, para el formato REMIP, si es que estuviera en trámite se adjunta este anexo 6. Estos son los números de contacto de todos los núcleos. Les vuelvo a recalcar, las convocatorias están a nivel de todos los núcleos. NEC PNP, NEC Mininter, aquí tenemos sus contactos, sus números de WhatsApp. Igual para el NEC Minza, Mindef, que somos nosotros, NEC Minedu, Midagri, es salud y produce. O sea, todos tienen una variedad de convocatorias, algunos activos, algunos en proceso. Entonces, en general, hacerles a ustedes la invitación a que puedan informarse un poco más de lo que está ofreciendo cada núcleo. vean en ellos la posibilidad de la reactivación económica que tanta falta nos hace después de todo lo que está pasando en nuestro país. Y que puedan tener a bien, pues, no intentar esta experiencia de poder venderle al Estado, de poder venderle a todos nuestros usuarios finales. y generar una experiencia, pues, ¿no? Que de una u otra manera les va a ayudar a crecer. Espero haber sido clara con esta charla informativa. Recordarles que los números aquí los estoy dejando en la diapositiva última y también por el chat. Decirles que no es difícil, ¿no? Es bueno intentarlo, es bueno saber un poco más, aprender un poco más y empezar a hacer un trabajo, pues, ya un poco más estructurado, ¿no? Que nos permita también mostrarle la calidad y el desempeño que puede tener su microempresa a todos nuestros usuarios finales, ¿no? Bueno, gracias por su tiempo. Espero haber sido lo mayor explícita posible y me quedo esperando, pues, alguna duda, consulta aquí para poder despejarlos, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Si es que tuvieran alguna consulta, por favor, agradeceríamos poderla realizar. Patricia, hay una consulta que se ha hecho hace un momento por el chat. Nos preguntan, ¿cuál es el reporte tributario? Nos ponen así. A ver, el reporte tributario, usted ingresa con la clave SOL, ¿no? Tiene que tener a la mano la clave SOL, ingresa al portal de SUNAT, ¿no? Inmediatamente baja hacia la parte que es impuestos, declaraciones, y va a buscar la parte que es reporte tributario para terceros. Va a ingresar ahí, va a ingresar ahí sus datos, y le va a ver, en la parte inferior sale la pantalla en la cual piden enviar algún correo, descargar o imprimir. Entonces, ahí en esa página, estando dentro del portal SUNAT, usted va a digitar el correo del reporte tributario, lo que dice la base, punto mindef.pe, y lo envía. Y eso automáticamente va a mostrarnos a nosotros su récord de venta de los últimos dos años, ¿no? Entonces, ese es uno de los requisitos para la postulación. Nos dice Luigi Ríos, nos dice, ¿el reporte tributario para terceros también se adjunta al expediente o solo se envía por separado desde el buzón de SUNAT? Ahora, las bases piden solamente el correo, ¿no? Si usted desea imprimirlo, también puede hacerlo, pero no es un requisito del expediente. El expediente pide, sí, explícitamente enviarlo solo por correo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es, al momento de ingresar el correo, revisar bien que estemos poniendo la dirección correcta, porque la SUNAT no nos reporta, como en otros casos, que nosotros enviamos un correo equivocado y nos sale un mensaje de error, en el caso de la SUNAT no van a tener ese correo. Por eso hay que darnos cuenta de que estamos enviando en la dirección correcta, ¿no? Para poder asegurar de que sí vamos a recibir. Sí, nos están preguntando si es que la convocatoria de sí se va a aplazar, ¿no? Sí, es muy probable que sí, dependiendo del registro que tengamos de postulaciones hasta el día de mañana, es muy probable que se amplíe unos días. Eso lo vamos a estar publicando mañana, es muy probable al final del día. Pero siempre, igual, ahí está el teléfono, si gustan me pueden llamar mañana a partir de las 4 o 5 de la tarde para poder darles la, o en la mañana, no voy a tratar de tenerlo lo más rápido posible para que puedan, este, poder confirmarles la fecha y que puedan armar su expediente. Perfecto. Nos dicen, ¿yo me puedo asociar con una microempresa con mayor experiencia que la mía? Bueno, en realidad, ese acuerdo ya debería tenerlo entre las dos MIP. Y que sí hemos tenido casos anteriores, ¿no? No solo en este núcleo, en otros núcleos en los cuales se forman como una especie de un consorcio, pero que están ya agrupados bajo una nueva razón social, ¿no? Ahora, lo que tendremos que ver ahí es la experiencia. Si se van a formar recién, es muy probable que no vayan a tener el mínimo de un año que se requiere como experiencia, ¿no? Entonces, ahí es lo que sí tenemos que ver, la experiencia que puedan dar. De repente, la otra empresa tiene más experiencia y que convendría postular, ¿no? Que lo que sí se tiene mucha incidencia es en la experiencia que pueda demostrarla. Nos dicen, ¿se puede postular teniendo una persona en planilla? Para la postulación, en realidad, sí. Sí se puede postular porque actualmente, dado la coyuntura que vivimos, entendemos que hay muchas empresas que han dado de baja el personal, ¿no? Entonces, ahora van a estar en la incertidumbre mientras concursan, si darles de alta nuevamente o ingresarlas a la planilla. Entonces, para lo que es postulación, sí. Con solo firmar el anexo 2, vamos a aceptar que si en caso tenemos un contrato asignado, en ese momento, entonces tendremos, sí, que regularizar todo lo que es concerniente a la planilla, ¿no? De los trabajadores. Nos dicen, si hago escritorios y dice que está incluida la entrega, soy de Arequipa, ¿me pueden pedir la entrega, por ejemplo, a Ica? Entiendo que es para el tema de la entrega, ¿no? De entrega de productos. Si es que podrían pedirle la entrega a Ica también, si es que la persona hace estos escritorios en Arequipa. Bueno, en general, los almacenes que nosotros habilitamos es de acuerdo a lo que nos indica el usuario final. En este caso, el ejército tiene no solamente la central que es Lima, sino también tiene escuelas militares, ¿no? Tiene diferentes lugares en donde se va a necesitar los bienes que ustedes van a producir. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es acercarlos o poner el punto de acopio en donde esté más cerca la misma, ¿no? En este caso, tendríamos que reconfirmar las regiones, ¿no? Por lo general, es una al norte, una al centro y una al sur, para que esté más cerca, donde se va a hacer el recojo o la entrega de toda la mercancía, ¿no? De todos los muebles. Pero eso sí, o sea, esa información se va a ir acercando conforme nos vayan confirmando, porque eso, de acuerdo al expediente, todavía no está definido. Pero sí se ha tomado en consideración que deben ser, por regiones, un punto medio para que puedan todos acercarse, ¿no? Para que alguien no tenga que venir, pues, desde el norte hasta Lima, ¿no? O sea, vamos a tratar de que las regiones sean lo más cerca posible de las MIPES para hacer un centro de acopio ahí en general. Nos dicen, nosotros estamos acreditados como microempresa y estamos en trámite para que nos certifiquen como pequeña empresa. ¿Debo presentar el anexo 6 más mi acreditación actual como microempresa o solo el anexo 6 más el trámite de micro a pequeña? Va a prevalecer el trámite que usted tenga a la fecha. Por ejemplo, si usted ya está acreditada como microempresa, puede presentarse como microempresa, ¿no? Porque es la acreditación que usted tiene en este momento. Ahora, el tema de los lotes también va a ir por la parte de la verificación técnica. En ese caso, si usted tiene un trámite en proceso, sí podría acercarse a un verificador a confirmar que usted sí tiene capacidad para ser pequeña empresa. Y en ese caso, sí podría hacerse un trámite interno después de que usted postuló y se le aprobó en la evaluación administrativa como microempresa. Si nuestro inspector verifica que usted tiene capacidad para ser pequeña empresa, entonces se le asigna el lote de pequeña empresa. Eso no hay problema. Nos dice, si la otra empresa con la que me he asociado tiene más de un año de experiencia, ¿sería posible asociarme con esta misma si yo tengo menos de un año de experiencia? Lo que pasa es que, a ver, hay que entender algo. Si se presenta una persona jurídica, nosotros solo vamos a ver la información que usted está presentando. Nosotros vamos a ver la relación de socios, es cierto, pero a quien vamos a medir la experiencia es a la razón social. Si usted se asocia con la otra persona, usted va a quedar como un socio, pero en realidad lo que vamos a medir es la experiencia de la empresa que se está presentando. No del socio, sino de la empresa. La empresa tiene que acreditar que tenga experiencia. Si va a formar una nueva empresa, entonces obviamente su tiempo de formación no va a llegar al mínimo que piden las bases. Entonces, la evaluación es la experiencia de la razón social, ya sea como persona natural, ya sea como persona jurídica, la IRL, SAC, las formas que tenemos, pero la persona que tiene que demostrar la experiencia es la MIP, no el socio, sino la MIP. O sea, internamente nosotros de repente usted se va a asociar con esta persona, pero de repente nosotros ni nos vamos a, o sea, no va a resaltar eso, sino nosotros vamos a evaluar la experiencia de la razón social de la MIP. Sí, me dicen, si la MIP tiene su expediente completo al enviar el correo, ¿qué descripción debo colocar en el asunto del correo? Debe poner convocatoria, así como les recomendé al inicio, que tenemos que centrarnos. Segunda convocatoria, o el nombre que tiene ahí la convocatoria, segunda convocatoria mobiliario CINGE-EP. Y, ah, es importante, si van a enviar su expediente por correo, todo lo que tienen que firmar, rubricar, o sea, se entiende, no van a imprimir todo, no van a tener todo su formato impreso, su anexo 2, su anexo 3, todos los documentos, las copias, las facturas, todo. Lo revisan, lo enumeran, ¿no? De abajo hacia arriba, ponen el rótulo en la primera cara, que también tiene que indicar grupo de bienes, tipo de bien, todo, todo lleno, y lo enumeran, de abajo hacia arriba. Ponen la rúbrica en todas las hojas, y una vez que tienen todo el expediente, escanean el documento para que tengan un archivo en PDF, un solo archivo, porque se ha dado el caso que a veces envían imágenes, ¿no? Entonces, las imágenes a veces no son legibles. Si tomamos una foto, por más de que suban, uno que sí, si presentamos un expediente de 80 hojas, o sea, significa que han tomado 80 fotos. Entonces, cuando se descarga el expediente, no tiene la nitidez que tiene un escaneado. Si ustedes lo escanean, lo ponen en un formato PDF, y llega a un solo archivo, es más legible para ustedes también, al momento de que uno pueda, de que los digitadores puedan validar su información, ¿no? En cambio, la foto a veces no capta todos los detalles que ustedes quieren poner, y si es una fotocopia que de repente no está tan clara, en lugar de ayudarles, no nos ayuda a que su información sea clara. Entonces, lo escanean, lo ponen en un formato PDF, y luego lo adjuntan al correo y lo envían, ¿no? Poniendo en el asunto, convocatoria, segunda convocatoria, mobiliario, SINGE-EP. Esa es la forma de que pongan el correo. Y obviamente, escribiendo bien el correo que nos pide la base, ¿no? Nos dicen, buenas noches, estoy formalizado como microempresa, pero como persona natural, y estoy en planilla electrónica, y mi trabajador, y mi trabajador también, pero emito boleta de venta. ¿Puedo postular? Claro que sí. Todos los tipos, los regímenes tributarios que existen, ya sea RU, ya sea RU, ya sea régimen general, están permitidos de postular, inclusive con boletas. No hay problema. Lo que sí hay que ver es, en el caso de su venta con boleta, que debe ser la experiencia desde el año 2017, sí pueda seleccionar los documentos que sean más representativos, a nivel de ventas, y a nivel de experiencia. Si usted va a postular, pongamos a un bien que es de madera, digamos ropero, entonces tiene que seleccionar los bienes que sean más similares al ropero, tanto en físicamente, como en económicamente, o sea que represente también un nivel de venta considerable, porque los contratos, si ustedes han podido ver, hay contratos que son montos poco altos, entonces es importante que también ustedes demuestren que tienen algo de experiencia con el manejo de un contrato de esa magnitud, ¿no? Entonces van a seleccionar sus documentos que sean más representativos para que se pueda hacer la evaluación más homogéneamente. Nos dicen, la empresa está postulando como pequeña empresa porque ya somos pequeña empresa, hace mucho tiempo. El tema de la actualización de micro a pequeña en el RENIPE es solo trámite, porque si tenemos la capacidad, también pagamos salud, es nuestra planilla. En este caso, deberíamos presentar la acreditación antigua de microempresa o mejor el trámite a pequeña. Lo que pasa es que en la primera etapa es importante que ustedes también lo conozcan. La primera etapa nosotros no, o sea, la evaluación administrativa no vemos físicamente local. Solamente vamos a ver documentos. Y si tu acreditación actual dice microempresa, entonces la evaluación administrativa se cierra como microempresa. lo que vamos a hacer en el transcurso de la segunda etapa es la verificación. Si el inspector va al lugar donde está la MIPE y constata de que la capacidad da para hacer una pequeña empresa y que puede hacer más de acuerdo a los lotes que están ahí, a través de ese informe del inspector, entonces el núcleo le asigna un lote de pequeña empresa. Pero es recomendable que ahorita usted postule con los documentos que ya tiene establecidos. Porque si empezamos al trámite, eso puede ser que en el camino se pierda su postulación y va a perder la opción. Entonces, si ya tiene la acreditación como microempresa, entonces preséntese como microempresa. Y en el camino si da la casualidad de que el inspector ve, observa su capacidad y nos informa que sí está en la capacidad de trabajar un lote de pequeña empresa, entonces se hace el cambio. Eso sí es permitido. Perfecto. No, creo, que me está levantando la mano el señor Juan Carlos Mejía. Señor Juan Carlos Mejía, ¿puede encender su micrófono? Me parece que señor Juan Carlos Mejía. Si no, hay alguna otra. tiene que, creo que está su micrófono cerrado. sí, ¿lo ayudamos? Sí, por favor, para que pueda comentarnos. Creo que ya puede activar su micrófono. Señor Juan Carlos, lo escuchamos. creo que está teniendo problemitas con su micrófono. Si no, ¿alguna otra consulta de alguna persona, ya sea por chat o por aquí por micrófono? ¿Alguna cosa que no quede claro? Sí, creo que ya activó su micrófono. A ver. Señor Juan Carlos. Sí, buenas noches, muchas gracias. Este, una consulta, yo hace cuatro o cinco años, o tres más o menos, este, participé en Compras en Perú por medio de para mobiliarios acá en Huaraz y eso lo hice como este, como persona natural, pero esa persona natural ahora yo la he desactivado y estoy como empresa y ese, ese, ¿cómo podría decirle? Ese, lo que hice me vale como, ¿cómo lo podría decir? Como experiencia. ¿Podría presentarlo eso? O tendría que ser aparte lo que es netamente ahora como de empresa. Sí, es preferible que sea con la razón social nueva porque al usted generar una razón, una persona jurídica ya es una nueva persona. Entonces, tiene que demostrar la experiencia de la nueva razón social. Y en este caso, los, este, trabajos privados, mejor dicho, contratos privados de los trabajos que se hacen, sirven o le sirven hacer lo que es con boleta o factura. Si tiene contratos con la razón social nueva, claro que sí, puede presentar, puede, dentro de la experiencia usted puede demostrar con contratos, puede demostrar con facturas, puede demostrar con boletas, pero también si usted ha tenido un contrato, es obvio que también al final ha dado una boleta o una factura, un comprobante de pago. También puede poner la copia del contrato y la copia de la boleta. Ah, ya. Muchas gracias. Gracias. Patricia, nos dice, ¿la MIPE puede postular a más de un tipo de bien dentro de un grupo? No. La postulación tiene que escoger un bien, o sea, un grupo y dentro de ese grupo un bien. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, usted dentro de los bienes de madera, que solo tenemos un tipo que es el ropero, ¿no? Usted escoge ese ropero, ¿no? Ahí ya no hay forma, ¿no? Todos los que van a entrar al grupo de madera solamente se les va a asignar roperos. Pero si usted entrara al grupo que tiene más de uno, entonces, y lo selecciona, en caso que usted logre un puntaje, o sea, la puntuación va ahí, ¿no? A nivel administrativo van obteniendo puntajes. Si ustedes definen qué tipo de bien quieren, entonces, ok, los que están arriba, tienen su lote, van a ir asignándonos. En caso que usted, lleguemos a la parte de usted, y usted tiene un, ha pedido un sillón y ya no hay sillones, entonces, en ese momento se le va a ofrecer cualquiera de los bienes que tenga todavía, que tenga stock, ¿no? Obviamente, dependiendo de su maquinaria y todo, entonces, en ese momento se le va a ofrecer un bien alternativo. Lo que usted puede hacer al momento de postular es lo siguiente, puede poner bienes de melanina y puede poner primera opción, cuál es el bien principal, y puede poner también segunda opción. Entonces, se va a priorizar el que está en la parte de arriba. Si en caso se terminara, entonces, ya se sabe que usted está yendo también por una segunda opción. Eso sí es permitido. Señorita, una consulta, señorita, quiero participar para lo que es de maderas, estante de maderas. Sí, dígame, ¿cuál es su consulta? Quiero participar en lo que es muebles de madera, señorita, el de estantes. Sí, está bien, pero ¿tiene alguna consulta que hacernos? Sí, ¿cómo haría para que tenga ahí los planos, ese del, los requisitos, señorita? Ya, toda la información técnica está en las bases. Ahí hay la charla, claro, ingresamos, así como hemos ingresado para encontrar dónde está el cronograma, en la parte inferior están las bases. Usted descarga las bases y al final de las bases están todos los planos de todos los muebles. Ahí están las medidas, las formas, toda la información técnica, diagramas, todo lo que necesitan saber sobre, sobre los, al detalle, ¿no? De cada mobiliario. Si necesitara más consulta, nos puede escribir ahí al WhatsApp, entonces ya yo le comunico con algún experto ya técnico para alguna consulta específica, ¿no? Igual te estoy dejando, igual estoy dejando ahí en el chat, te estoy dejando el link para que pueda ingresar a las bases, a las bases del proceso que tenemos vigente, ¿no? Para melamine, madera. Por ahí puede, puede indagar los requisitos. ¿Alguna otra pregunta? Creo que hay una pregunta más en el chat, a ver, dice, ¿hay límites de área de trabajo y almacén? Roxana Cantú. Ya, no, en realidad, la base no determina un área específica de trabajo. Lo que sí se menciona es que todos los muebles que ustedes van a entregar al momento de ser auditados por un inspector de campo, se auditan todos armados, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que todos esos muebles van a necesitar un espacio, pues, óptimo, ¿no? para que estén todos adecuadamente ordenados y que puedan ser auditados adecuadamente. Aparte de eso, en el proceso de producción también se va a verificar que se esté guardando todo el orden que ahora se necesita, ¿no? O sea, que tengan el espacio adecuado, que se respeten los pasadizos, todo lo que es la ruta de trabajo, debe tener una secuencia adecuada, ¿no? debemos tener de repente señalizaciones, lugares de emergencia, o sea, todo lo que nos pide un plan de trabajo adecuado, tanto en normativas de seguridad, de señalización, de luces, todo lo que tiene que tener un trabajo que también esa parte, en la parte de seguridad en el trabajo está estipulada en las bases, ¿no? Y que todo eso también lleva a un nivel de puntuación, en el caso que se verifique la MIP antes, ¿no? El proceso es el siguiente, o sea, ustedes presentan el expediente una suerte de elección al azar y a ese grupo que sale ahí, entonces, se les puede visitar, ¿no? Entonces, al azar. Si están en la lista de la visita técnica, pues va a ir un inspector y va a corroborar lo que está en algo. Ahora, si no los visitan, tampoco no significa que están desaprobados, ¿no? Simplemente que se hace la visita a un grupo al azar. Y el resto que no se les ha visitado durante el proceso, así sea que salgan aprobados, firmen contrato, pero durante el proceso, va el inspector y pues se da con la sorpresa de que no está lo que ustedes han declarado al principio, eso también es un motivo por el cual se detiene el contrato. O sea, no significa que por el hecho de que ya estemos con contrato, ya no vamos a empezar, pues no, a desviarnos un poco de lo que hemos declarado, no. El seguimiento después del contrato es aún mucho más estricto, porque van a tener un inspector de campo asignado quien va a trabajar el día a día con ustedes y va a asegurarse de que todo el proceso se cumpla, tan al igual al principio, hasta que puedan entregar sus bienes, ¿no? Es por eso que no se pone un mínimo de taller porque ahora estamos también limitados con este tema de pandemia, pero sí se va a pedir que todo lo que en espacio y en distanciamiento concierne se tome la medida adecuada. Perfecto. Hay otra pregunta, dice, ¿cuál es la página a la que debo ingresar para postular? Gracias. Ahí ya tú acabas de poner el link, ¿verdad, José Manuel? Sí, voy a repetir, ahí está el link, ingresen por aquí, no hay una página específica para postular, sino que tienen que hacer una recopilación. Claro, a ver, vamos a recordarles, acá de repente algunas personas se unieron tarde a la charla, ustedes van a ir al buscador del internet, al Google y van a poner NEC MINDEL, así como está aquí en la diapositiva. La primera página que están aquí van a ingresar ahí y van a entrar al entorno del núcleo, van a la sección convocatorias que está en la parte superior y luego buscan el rubro al cual quieren postular, tenemos calzados, correas y guantes, tenemos metal, madera y confecciones textiles. Seleccionan metal, madera en este caso, ingresan y va a abrir este portal. Ya, aquí se va, ustedes por la fecha, si se dan cuenta a un costado dice fecha de publicación, obviamente que las más recientes se van a ir poniendo más arriba, entonces por la fecha se van a poder dar cuenta de cuál es lo que se está actualizando, ¿no? Esta que estamos ahorita tratando es donde está la flecha roja, ejército peruano, segunda convocatoria de MIPE, mobiliario para el servicio de ingeniería del ejército del Perú. Entonces, cuando ustedes ingresen ahí, van a ingresar al cronograma, ¿no? Acá les va a dar información del cronograma, hasta cuándo se presentan los sobres y siguen bajando un poquito más, van a encontrar las bases. Entonces, descargan esta base, es un documento de más o menos 50, 55 hojas y es importante que lo lean todo porque ahí hay datos importantes para su postulación, ¿no? O sea, ahí les va a indicar exactamente la experiencia, les va a indicar qué es lo que tienen que considerar, cómo tienen que llenar, o sea, esto que yo les he hecho es un resumen rápido de los aspectos principales, pero el detalle, inclusive, cómo están distribuidos los lotes, ¿no? Si alguien quiere postular a escritorios, en el anexo 7 van a encontrar la distribución de los lotes. Si yo postulo a escritorios, ¿cuántos escritorios me van a dar? Eso está ahí, eso nadie me lo ha preguntado, eso está ahí, ¿cuántos escritorios les van a asignar a cada MIPE? Está el valor del contrato, ¿no? O sea, hay varios datos que es importante que ustedes revisen. Si ustedes tienen una duda, no saben, de repente, algún llenado, el número del núcleo está dispuesto, ahí me llaman, algunas veces contesto yo, algunas veces otro compañero, pero yo les puedo dar la orientación, mi nombre es Patricia, ustedes llaman, preguntan, yo les indico, o sea, cómo pueden llenar, qué cosas pueden hacer, cualquier consulta. La idea es que ustedes logren, logren beneficiarse con uno de estos lotes que están hechos precisamente para ustedes, ¿no? Entonces, ingresan, es importante descargar las bases, leerlas por completo, ahí está todo lo que ustedes tienen que prestar, ¿no? Ahí está la descripción de todos los lotes y a todo lo que hemos visto en esta charla de esta noche, ¿no? A ver, siguiente pregunta y otra pregunta por ahí. Nos dicen, en el caso que no cumpla con el protocolo sanitario y el inspector me visita, ¿esto tiene alguna calificación en contra de mi postulación? En relación, si ustedes recuerdan, que eso es otra cosa que tampoco me han preguntado, el plan COVID, ¿no? Inicialmente, el plan COVID, sí teníamos una metodología que las empresas que estaban reactivándose tenían que presentar un plan COVID que el MinSA nos daba un modelo, hacíamos nuestro plan COVID de acuerdo a ese modelo, lo enviábamos al MinSA, el MinSA nos respondía si nos aprobaba o no nos aprobaba. Actualmente, ya no es así porque ya pasamos la época, pues, ¿no? de la emergencia mayor. Entonces, actualmente, lo que estamos haciendo es simplemente tener el plan COVID porque es importante, ¿no? tener el modelo, desarrollarlo, adecuarlo al tamaño de nuestra MIPE e inicialmente para la postulación solo se está pidiendo que firmen el anexo 2, nada más. Ahí hay un párrafo, una línea que dice he presentado mi plan COVID ya. Ustedes al firmar eso postulan. Apruebo, me dan mi lote, voy a ir a firmar mi contrato. Cuando vengan a firmar su contrato, ahí ustedes tienen que traer. Si lo han presentado al MINSA por correo y tienen el pantallazo del, porque el MINSA ahora ya no está respondiendo, o sea, ya no está poniendo ni aprobado ni desaprobado, pero tienen la constancia de que ustedes han enviado el plan por correo, toman un print al pantallazo. Si lo han presentado físicamente y les han firmado un cargo, una copia del cargo, y si simplemente lo tienen pero ahorita ya nadie les responde, lo único que vamos a hacer es pedirles una declaración jurada simple de que han implementado el plan. Porque es importante la implementación del plan, más que tener el documento físico. Y eso no solamente es un requisito para que nos den el lote, sino es un requisito de convivencia sanitaria. Porque vamos a tener personal, vamos a ser visitados por inspectores, entonces es importante cuidar nuestra salud. Eso es básicamente el principio de la implementación del plan COVID. más allá de que me diga el inspector, me ponga 10 puntos, 15, 20, eso en verdad es importante pero es prioritario la salud de todos nosotros, inclusive de las personas que los van a visitar, de sus mismos trabajadores. Entonces, la declaración jurada debe decir, sí, yo he implementado mi plan COVID y eso lo va a verificar el inspector. El inspector va a dar su sugerencia en cuestión de eso. Entonces, eso es importante. Ya, después la formalidad de que si el MINSA le aprobó eso ahorita, en realidad no lo estamos exigiendo porque sabemos que hay limitaciones con la contestación del MINSA. Pero lo estamos manejando de esa manera. Sí, Patricia. Bueno, no hay otra consulta. ¿Habrá algún tipo de otra consulta? Ya para ir terminando también. Bueno, Patricia, José Manuel, muchísimas gracias. Definitivamente han aclarado bastantes dudas a nuestros participantes. Creo que se han dejado las páginas web y los contactos también si tienen mayor importancia. Disculpe. Disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? A ver, sí. Disculpe, antes de que termine. a una MIPE de, por decir, son 500 escritorios que piden. ¿Cuánto le adjudican a una MIPE? A ver, vamos a hacer un ejercicio acá un ratito, ¿ya? A ver si me, vamos a ver si nos permiten esto. A ver, un ratito. Miren, vamos a entrar, vamos a hacer el ejercicio acá. No sé, nunca lo he hecho así. Vamos a ver por acá. Vamos a entrar al NECMINDER. Y vamos a buscar la base, ¿ya? Miren, ¿pueden visualizar? ¿Están visualizando lo que yo estoy haciendo? Sí, sí, se mira. Ya, mire, así, lo que les estoy explicando en la charla lo estamos haciendo en vivo, ¿ya? Entramos, esta es la página de él, entramos convocatorias, entramos a Metal Madera, ¿sí? Bajamos, aquí está lo que les dije, ejército peruano, entramos acá, seguimos bajando, tenemos la información, el teléfono, el cronograma, y aquí abajo están las bases. ¿Todos lo están viendo? Convocatorias, publicación, bases, bases, ¿sí? ¿Todos lo ven? Sí. Ya, descargamos. Cuando descargamos, vamos a tener aquí todas las bases completas. ¿Cuántas hojas son? 71 hojas, acá arriba nos dice. Bajamos, aquí está toda la información que yo lo he resumido, pero aquí está el detalle, ¿no? Aquí, sí es cierto, tenemos el total, se dice que se necesita 500 escritorios, ok, nos vamos, al final, vamos a ver que acá tenemos el anexo 6, y aquí tenemos el anexo 7. En el anexo 7 tenemos asignación de lotes de producción y montos de contratos, ¿ya? Entonces, bajamos. Usted me preguntó por los escritorios, ¿verdad? Aquí está, escritorios estándar, bienes melanine. Para los que son estándar, nos piden 500, cada microempresa se le va a asignar 125 escritorios. ¿Cuántas MIPES necesitamos para estos 500? Uno, dos, tres, cuatro MIPES. ¿Ya? ¿Y cuánto es el monto del contrato? Aquí está al costado, 70,910 es el monto del contrato. Igual está para todo, hasta el armario ropero, que son 400, son lotes de 80. Si fuera microempresa, estamos al costado, tenemos aquí la cantidad que se le asigna si es microempresa. ¿Ya? Entonces, toda la información, señores, está en la base. Es importante leer, rescatemos la costumbre de poder leer para que no nos, no nos, no nos engañen. Hay mucha gente que me llama, me dice, mire, Patricia, a mí me han dicho que no, no hay que dejar eso, por favor, hay que informarnos nosotros. Aquí tenemos la información. Si en caso ustedes necesitan saber algo más, entonces van a la fuente original, me llaman, escriben, preguntan, y nosotros le vamos a guiar. ¿Ya? Aquí está. Toda la información desagregada está aquí. Armario ropero, son 100 por cada lote, archivador, sillas, todo está ahí. Anexo 7, anexo 6, y ahí todo lo que vamos a necesitar a través de toda nuestra postulación. Ahí están las fichas técnicas, las fotos, las características, todo está colgado en la base. ¿Ya? Entonces, si faltara alguna información técnica que ustedes necesiten, entonces, igualmente, me escriben y yo les paso el nombre del ingeniero que trabaja para el NECMINDEF que ve este expediente de mobiliarios y él ya le pueden hacer algunas preguntas específicas. Ahora, aquí, como ustedes se dan cuenta, retrocedemos, solamente tenemos este documento y la fecha que se ha descargado también está acá, 23 de mayo. Si hubiera alguna información adicional, esa información se va a ir poniendo encima, ¿no? Y vamos a darnos cuenta por la fecha. Entonces, cada vez que ustedes ingresen es recomendable, van a chequear acá. Si hay alguna información, aquí se va a aumentar. O sea, aquí dice 1. Si va a venir un documento, una federata, es una comunicación, por ejemplo, si se amplía, aquí se va a colgar. Entonces, ustedes van a encontrar acá un documento 2 y ahí va a decir ampliación de la base. Entonces, tienen que ingresar, ven el documento, si gustan, lo descargan y ahí van a tener la actualización de los datos. ¿Ya? Señores empresarios, ya espero que con esto ya haya quedado claro la ruta para todas las personas que no sabían de dónde sacar la información. gracias. Ahora, con relación, ahí hay una consulta, también he leído, ahora último, una consulta con relación a la, a lo que es capital de trabajo. También, si leen en la base, hay dos formas, también hay una postulación con recursos propios y hay una postulación con financiamiento. ¿No? También está especificado ahí cómo funciona el financiamiento es a través de una carta fianza. ¿No? Tienen que tener una carta fianza de alguna institución o en todo caso lo tratamos a través de Fogapi, ¿no? que es este, un fondo que trabaja con todo lo que es Compras a Mi Perú y que cada vez que hay postulaciones ellos también se acercan a las MIPES para hacerles las evaluaciones correspondientes, ¿no? Y ese es el procedimiento, pero eso ya es la segunda parte, pero sí es claro que ustedes ahí en la asignación de lotes tengan en cuenta cuánto es el total del contrato y puedan ir haciendo su proyección para cuál de las dos formas se inclinan al momento de postulación, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Perfecto. ¿No hay alguna otra consulta? Esta grabación, como nos dice el personal de CITE, Sheila, va también colgada desde Facebook de CITE, ¿no? Sí, José Manuel, efectivamente la publicación, este webinar está siendo grabado y ya luego va a poder ser publicado en nuestra plataforma de YouTube, en nuestro canal, ya para el día de mañana podrían hacerlo y sí. De igual manera les agradezco a todos por su participación en esta tarde, por todas las preguntas que han realizado, muchas gracias a Patricia también, a José Manuel también por estar respondiendo a todas las inquietudes, definitivamente ha quedado chico el tiempo y seguramente tendremos más tiempo y otras oportunidades también para hacer otros webinars y reforzar este tema. Claro que sí, yo también agradecer a todos por su tiempo, invitarlos una vez más a que puedan tener al núcleo de ejecutor de compras del Mindef como una mejor opción para que puedan ustedes hacer la reactivación y también invitarlos a revisar las convocatorias que tenemos a nivel de todo el programa Compras a Mi Perú. Anímense, no es difícil y ya saben que no solo es la única convocatoria que vamos a tener a través de este rubro, estamos prácticamente recién iniciando y sí invitarlos a que estén verificando, ya lo vimos en vivo, no es difícil enterarnos de la información que ahí se cuelga y estoy pues a su disposición para cualquier duda que quede, ahí están los teléfonos, el correo y una vez más les recalco mi nombre es Patricia y espero pues haber sido clara con esta charla. Buenas noches, que todos gocen de buena salud y hasta una próxima oportunidad. Gracias. También pueden ingresar al Facebook, al Facebook de Compras a Mi Perú, todos los días nosotros estamos ahí haciendo publicaciones y noticias nuevas sobre las nuevas convocatorias. Ahí está el link, el link está, lo estoy poniendo en el chat, por ahí pueden ingresar a Compras a Mi Perú. Ustedes ingresan desde este momento, lo siguen y ahí van a tener toda la información que necesitan a la mano. Las publicaciones también tienen los links que los vinculan directamente a las bases que ustedes van a necesitar y cualquier consulta también como dice Patricia, contactarse con ella mediante los números o también si es en todo caso también se puede, de repente pueden trasladar la consulta a Sheila y Sheila nos va a contactar para poder resolver cualquier tipo de dudas que ustedes puedan tener. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. Vamos a tratar de hacer más seguida estas charlas con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.